Ya estamos aquí de regreso, haz toda la transición completa. Gracias, Ricardo. Pues ya estamos aquí de regreso en Contenido 360 y me da mucho gusto saludar esta mañana a Ana María Bustamante. ¿Cómo estás, Ana María? Muy bien, muy bien. Gusto saludarte esta mañana. Igualmente, muchas gracias. Y bueno, ICAP trabajando duro en estos días porque ICAP pues está haciendo una oferta interesante, sobre todo para la gente que quiera una carrera corta, obviamente con su aval, de la Secretaría de Educación, todo este tipo de cosas. Y que sirva para trabajar porque en estos tiempos, las otras platicamos, se necesita ya carreras más cortas, más lo tecnológico que es muy necesario, ¿verdad? Y aquí es una universidad de estudios, bueno, tienes un título de estudios superiores universitarios. Universitarios, así es. Pues muy buenos días, Luis. Muy buenos días a todos, a toda tu audiencia. Fíjate que sí, andamos al mil por hora con mucho trabajo en todo esto de la promoción del instituto para que la gente conozca la oferta educativa que nosotros tenemos. En nuestro caso, tenemos dos opciones muy importantes, que es la carrera técnica superior universitario y la licenciatura. Con nosotros puedes estudiar en dos años por periodos cuatrimestrales. Dos años. Y es un nivel profesional, ya está entre bachillerato y licenciatura. Entonces, ya te da las herramientas, las bases para que te puedas integrar rápido al mercado laboral. Estamos viendo que los jóvenes ahorita traen esa necesidad de ya, de querer incorporarse, de querer practicar lo que vienen aprendiendo. Entonces, les damos esa opción. No hemos descubierto el hilo negro, esto ya existe, pero para Caborca es la primera vez que se ofrece. Carrera técnico superior universitario. Y un año más, si estudias con nosotros un año más, terminas la licenciatura. Entonces, supongamos un muchacho que está ahorita por regresar, que regresó de preparatoria 17, 18 años, en tres años, a sus 21 años él va a poder tener dos títulos profesionales, técnico superior universitario y licenciatura. Excelente. ¿Y qué están ofreciendo? Si nos vas describiendo un poquitito, aquí lo que va a poner Ricardo, mira. Sí, muy bien. Qué modernos estamos aquí también. Ándale, muy bien. Mira, ya bien, súper multimedia. Mira, pues ahí, precisamente en este flyer habla sobre las, esto que te comento, en dos años y en tres años la licenciatura. Estamos con las, pues las instalaciones que nosotros estamos manejando, pues ya las, te ha tocado conocerlas. Claro que sí. Los planes de estudio que tenemos, estamos enfocados en cuatro carreras en lo económico-administrativo y son planes de estudios muy innovadores, son planes del 2019. Si te fijas, por ejemplo, ahí estamos ofreciendo la carrera de administración y finanzas, comunicación organizacional, ingeniería de negocios y administración. Por decirte algo, la carrera de administración, pues la idea es que los jóvenes tengan una opción muy nueva, súper innovadora de esta carrera. Que no sea la típica carrera de administración con un plan de estudios de 1980, del 2000, por decirte algo lo más nuevo. Este plan de estudios es 2019. Los muchachos van a poder estudiar materias como negocios electrónicos, liderazgo, emprendimiento, competitividad, creatividad, cosas que le van a poder desarrollar, a ellos se puedan desarrollar plenamente en cualquier empresa o administrar su propio negocio. Esta otra carrera muy bonita, la de comunicación organizacional. Esta carrera de comunicación organizacional está muy enfocada a psicología, a comunicación, a que el muchacho aprenda y pueda potencializar su liderazgo para poder dirigir una empresa o ser el encargado de recursos humanos, el encargado de capital humano. Sabemos que lo más importante dentro de un negocio siempre va a ser el factor humano. Entonces, si tú eres un profesionista competente para desarrollar esa parte de la comunicación organizacional, pues no veo que empresa no te va a poder pelear. Porque a veces sucede que puedes tener todos tus procedimientos, todo muy, muy bien, pero la comunicación si no fluye como la necesitas, como la quieres y lo dices, ay, ¿por qué no le dijiste? Pues porque me da pena, yo creo que da por hecho. No, no, no. En los negocios nada se da por hecho. Así es. Entonces, vamos a nosotros a preparar a los muchachos para que sean unos profesionales totalmente integrales, que conozcan de administración en cuanto a lo que es la comunicación organizacional, pero que tengan esa capacidad de que todos los integrantes de una empresa, todos los departamentos de la empresa tengan una comunicación efectiva y directa. Ok. Entonces, eso es muy importante. Esa es comunicación y hablamos también de administración. Y luego, ¿qué más tienes? Tenemos administración y finanzas. Pues esa para mí me encanta. Yo soy licenciada en economía y finanzas. Ok. Entonces, es así como que me gusta mucho. Y soy fiel creyente de que es algo muy importante en el mercado laboral. Los muchachos sepan, los egresados sepan tomar decisiones en base a los números de una empresa. Eso es el administrador y finanzas. Ellos pueden analizar los recursos financieros de un negocio y en base a eso tomar unas decisiones sobre venta, sobre capital humano, sobre compra de mercancías, sobre materias primas. Entonces, van a poder dominar todas estas áreas. Sí, costos, proyecciones, todo esto que es fundamental. Presupuestos. Ahí van a haber matemáticas financieras, finanzas corporativas, todo. Excelente. ¿Planta docente, por ejemplo, puedes mencionar o no puedes mencionar? Sí, claro que sí. A ver, ¿qué nos podemos ahí mencionar? Podemos mencionar en el primer cuatrimestre este que vamos a arrancar con el favor de Dios en septiembre. Tenemos materias como, por ejemplo, metodología de la investigación. Metodología de la investigación te lo tiene que dar un maestro que tenga maestría, pues no un maestro académico. Alguien que tenga maestría. Y en este caso, pues tenemos a Cuca Pesqueira. Cuca Pesqueira nos va a estar apoyando con esa materia. Trae todo el empuje de hacer una materia súper dinámica, que los muchachos aprendan mucho. Y lo que queremos es que sea en base a las experiencias laborales de los docentes. No queremos catedráticos únicamente que sean dedicados solo a la academia. Queremos también personas que ya tengan la experiencia en alguna ocasión, pero la experiencia laboral. Entonces, imagínate con Cuca Pesqueira toda la experiencia que ella tiene. Ese es un caso. Por ejemplo, procesos contables, pues en esa materia nos apoya Eleodoro García. Entonces, pues más de 25 años de experiencia. ¿Eleodoro García? ¿Eleodoro García? ¿En serio? Nuestro asesor aquí. Así es, te lo robamos. De fiscal, no sé cómo no, Eleodoro. Es garantía, Eleodoro. Exacto. Como en todos los sentidos, no solamente en lo que hace, que lo hace muy bien, sino como persona. Es una persona muy propositiva, siempre está metido en cuestiones de Caborca, visualizando Caborca en el futuro con los negocios, todo esto. Genial, ¿eh? Entonces, imagínate, aparte de su experiencia laboral que tiene, ese enfoque, transmitírselo a los chicos, buscamos docentes que dejen atrás el no se puede, el que aquí en Caborca no hay nada. Y solamente la teoría también. Exactamente, que transmitan a los muchachos lo real que existe en Caborca y todo lo que puede ser, todo el potencial que tenemos como región. Sí, genial. ¿Y qué otro personaje tienes ahí? ¿O ya no quieres soltar más nombres? No, claro que sí, porque para nosotros es muy importante. Por ejemplo, tenemos algo muy nuevo. Nosotros como instituto vamos a ofrecer talleres para que los muchachos tengan, aparte de su estudio teórico de las carreras, pues que puedan desempeñarse en algún deporte o en algo de cultura. Y ahorita lo que tenemos confirmado es el taller de yoga. Ah, padrísimo, ponlo, ponlo. Entonces, ahí sí me encanta también platicar de esto, porque es un taller donde vamos a estar viviendo técnicas de respiración, técnicas de concentración, control de emociones. Ahí está, mira, ella es nuestra maestra, es Erika Pesqueira, orgullosamente altarense. Puro altarense tienes, no salvo el de oro. Ya te dije que un día vamos a conquistar el mundo. Sí, ya sé. Erika Pesqueira está en el taller de yoga. Ella tiene su propio negocio de yoga, que es Inspira Yoga, y ahí están las certificaciones que ella tiene. Y ese es un taller que para nuestros alumnos en ICAP va a ser totalmente gratis. Va incluido en tu inscripción y todo. Va incluido en tu mensualidad. Es un taller que regularmente te cuesta 600 pesos y con nosotros en la mensualidad, pues ahí está incluido. Entonces, es muy padre que los muchachos dentro de su preparación van a tener esta oportunidad de mente sana. Entonces, imagínate con todas esas técnicas que ella nos va a dar y de ahí nos vamos a tomar las clases, pues el cerebro está como que con toda la recepción para convertirse en una esponjita. Está genial esto porque es una innovación. El yoga lo vemos prácticamente nosotros en los anuncios de yogurt, pero ahora ya vamos a tenerlo en Caborca. ¿Quién sabía que había yoga aquí? Sí, aquí hay varios cursos de yoga, pero pues lo importante es unirlo a la educación, unirlo a los muchachos, a las personas que van a estar estudiando con nosotros. Pues la yoga te invita a ser más reflexivo, ¿cómo se dice ahí? Son más cosas de introspección o así como más para adentro y bueno, es muy interesante. Es preparar mente y cuerpo para recibir el conocimiento. Eso es lo que queremos nosotros en el taller de yoga. Pues muy interesante, qué padre. Y bueno, las inscripciones siguen abiertas para toda la gente. Seguimos con inscripciones abiertas, seguimos con becas, todavía tienen becas directas los muchachos y traemos una promoción muy padre que estamos manejando en Facebook. Yo les recomiendo que nos regalen un like, por favor, en la página de Facebook. ¿Cómo? ¿Cuál es la página? Instituto IICAP, porque ahí estamos subiendo las promociones que tenemos para los chicos que quieran entrar a estudiar o cualquier persona que ya tenga el nivel bachillerato y haya dejado su carrera trunca o por cuestiones de trabajo no pueda seguir estudiando. Los horarios de nosotros son totalmente en la mañana, nada más. Entonces, de 8 a 1 y les queda la tarde libre, ¿no? Si tú tienes tu negocio y te quieres preparar en lo financiero, pues puedes estar en la escuela a la mañana y en la tarde atender el negocio. La promoción que tenemos ahorita en la página de Facebook se llama Nomina a tu Becario. Por ejemplo, si tú conoces o ustedes conocen a alguien que quiera estudiar y que a lo mejor no tiene los recursos financieros para hacerlo o sencillamente lo ha estado postergando, ustedes lo pueden nominar en esa publicación que tenemos ahí en Facebook. Ustedes etiquetan el nombre, la persona dice acepto de que sí quiere estar nominado, que sí quiere participar. Nos mandan inbox los datos de ellos y hasta el 18 de julio podemos nominar. El 19 de julio vamos a hacer un sorteo ahí en el instituto donde vamos a invitar a todos los nominados y a las personas que nos quieran acompañar. Hacemos el sorteo ahí. El que salga premiado se lleva una beca del 50% y cero pesos en la inscripción. Entonces, ese tipo de promociones son las que estamos manejando porque realmente nos interesa el que los muchachos se sigan preparando, el que siga, que tengan acceso a educación de calidad, a educación con innovación. Que es un derecho además muy interesante. Pon la primera imagen, por favor. Está padrísimo. La gente que se quiera comunicar, entonces tiene que buscar esta página. Y bueno, ahí están los teléfonos. Los repetimos, 637-373-9465 por WhatsApp, 637-107-1598. Puedes buscar en Facebook como Instituto IICAP con doble I. Y si gustas ir a la instalación directamente, es muy sencillo. Calle 10, esquina con Avenida Veracruz, Colonia Industrial. Ahí se ve el estadio muy bonito de béisbol a la distancia, pero se ve. Entonces, para que sea una idea, puedes mandar tu correo, lo que sea. Bueno, puedes buscar la página www.institutoicap.com. Por comunicación, no basta. Son suficientes los medios. Y bueno, excelentes instalaciones, planes innovadores, docentes, profesionistas, profesionistas teóricos y además prácticos, biblioteca, que tienen todos los libros que se necesitan. Nada de que, ah, falta uno, pues búscalo en internet. No, ahí están todos los que necesitan para todas las cafeteras, club de emprendedores y gran ambiente estudiantil. Además, hay yoga y, bueno, mil cosas. Qué interesante. Así es. Pues, la verdad, los invitamos a que nos visiten. Yo creo que eso es bien importante, que conozcan el instituto, que vean las instalaciones, que platiquen con nosotros. Nosotros los podemos asesorar en más o menos qué es lo que les gusta, en cómo lo pueden llevar a su vida laboral. Si les conviene la de dos años, si les conviene la de tres años. Sobre todo, podemos ver qué becas les podemos ofrecer a los muchachos. Entonces, sí los invitamos a los recién egresados, a los que ya tienen tiempo que egresaron, a los padres de familia, que se acerquen, que conozcan el instituto, que nos visiten. Por supuesto. Pues, ahí está. Ahí está todo. Muchas gracias, Ana María, por habernos acompañado esta mañana. Vamos a una muy breve pausa.